Lo siento, señorita, pero mi jefe me ordenó que no se le muerzara. ¿Qué digo que le avises que estoy aquí? Ivana, ¿estás aquí? ¡Qué bien, qué bien! Yo como un idiota esperando tener restaurante. Por favor, baja la voz. ¡Yo hablo en el toro que se me da la gana! ¿Quién te crees que eres para dejarme plantada? ¿Y en dónde te dejó a Aronso plantada? Contesten. Quiero saber por qué se iban a ver ustedes dos. ¿Por qué no me contestan, Aronso? ¿Por qué iban a verse ustedes dos? Porque tú prometido y yo habíamos quedado de comer juntos, ¿verdad, Aronso? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Bueno, lo que sucede es que Ivana y yo... Yo te lo voy a decir. Prima. Alonso me pidió que nos viéramos porque quería que lo ayudara a escoger un regalo para ti. ¿Un regalo, Alonso? Si apenas anoche me diste las argollas de matrimonio. Precisamente quería darte una sorpresa, pero... Ay, mi amor, por lo visto... Todo se echó a perder. Sintí a Ivana para comer porque es la única hora que tengo libre. Pero con el asunto de la compra del edificio se me olvidó y... ¿Y la dejaste plantada? Discúlpame, Ivana. Debí avisarte que no iba a poder llegar. No te preocupes, Alonso. Entiendo que tengas en la cabeza cosas más importantes que yo. Pero una cosa sí les digo, ¿eh? Yo no pienso quedarme sin ese regalo. Así que en este mismo momento se me van a comprarlo. Descuida, hermanita. Yo me encargo de que Alonso cumpla su palabra. Cuéntame. ¿Qué haces aquí? Vine a firmar unos papeles para un negocio que está haciendo Alonso. Pero ya terminamos. Así que no los entretengo más para que se organizen. Nos vemos, mi amor. Te acompaño a tu coche. Gracias. Hasta luego, Margarita. Hasta luego, señorita. Que le vaya bien.